Huyendo de los peviles Un gitano del Percié Sin cárculo y sin combina En donde vino a caer En un corral de gallina Y qué es lo que alguien encontró Con una pavita fina Y a un pavo le hacía el amor Tartó la patria el gitano Con muchísimos talentos Y cuando se fue a la cuenta Con un saco estaba trento A los dos los cogió Con los dos se bajó Y el gitano a su cosquilla De esta manera lanzó Echale guindas al pavo Le guindas al pavo Que yo le echaría la pava Escucha Toma Que yo le echaría la pava Dale A la pinta, canela y la voz Dale Estaba allá el pavo asao La pava en el asao Y llamaron a la puerta Pero hace lo que pasó Fijarse, fijarse Entró un cebí con bigote ¿Qué bigote? Uy, qué miedo se abó Se echó el fucía a la cara Y de esta manera blusa A ver dónde está ese pavo A ver dónde está esa pava Aunque tiene mucha guasa Que yo no pruebe ni nada Con los dos se sentó Con los dos trajeros Y el gitano a la gitana De esta manera lanzó Echale guindas al pavo Echale guindas al pavo Que yo le echaría la pava Azúcar, canela y la voz Que yo le echaría la pava Escucha Que yo le echaría la luz A ver dónde está esta manera Que yo le echaría la luz O seno destruye la luz Y su jackets siglo ¿Qué AA se transforma? No hay una mitochondria ¡iarme, ¿qué o no? A ver dónde está marcha Me vendáis a la기 Gracias De esta manera 오늘은 La luz Es ¡h жизнь Dos �� ¡Gracias por ver el video!